El pasado fin de semana se celebró la 42 edición de la subida a Tamaimo, contando con la presencia de grandes pilotos de toda Canarias y con la gran afición del mundo del motor. Una vez más, Autolaca sacó del museo cuatro de sus joyas más preciadas para el disfrute de todos, dos Porches y dos Ferraris, más todo el equipo de mecánicos, personal y material disponible. Como ya adelantamos la pasada semana, el martes llegaron a la isla dos de los cuatro pilotos que invitó a Autolaca para rodar con sus coches por la rampa de Tamaimo, Pedro Burgo y Daniel Sordo. Durante la semana y gracias a Juan Carlos Rodríguez, jefe del teleférico del Teide, tuvimos la oportunidad de mostrarle otra de las maravillas de Canarias, el Pico del Teide. El teleférico cuenta con una infraestructura de última generación y ambos pilotos pudieron conocer sus instalaciones. El mismo día, tuvimos la oportunidad de comer en el restaurante Papillón Tenerife, en la falda del Teide, en el cual bajo una nueva dirección, tanto Pedro Burgo como Daniel Sordo quedaron gratamente atendidos. En la tarde del pasado martes, recibimos la camisa que hoy sortearemos. Se trata de la camisa que Daniel Sordo utilizó en su primera cita del Mundial en Cataluña. También José Antonio Esnar, nos trajo unos detalles para ustedes en la noche de hoy. Tras finalizar la subida a Tamaimo, hablamos con los tres pilotos peninsulares. En primer lugar, hablamos con José Antonio Esnar y le preguntamos por Autolaca para conocer cómo es a nivel nacional. Bueno, Autolaca para mí es un equipo de Mundial. Yo ya lo he comentado, a lo largo del fin de semana yo he estado muchas pruebas del Mundial y solo hay cuatro equipos en el Mundial de Rally que superen al equipo de Autolaca. El resto de los equipos están por debajo del nivel del equipo de Autolaca, a nivel organizativo, a nivel mecánico, a nivel de coches, a todos los niveles, a todas luces. Tenemos uno de los mejores equipos del mundo aquí en Canarias, con lo cual más contentos todavía. Y ese patrón, Ángel Ramos, no tengo palabras. Es algo que para mí esto es una vivencia de las que siempre recordaré. Pedro Burgo también nos dio su opinión sobre Autolaca. Bueno, la verdad que es un equipo genial, un ambiente muy bueno, un buen equipo y la verdad que te hacen disfrutar y sentirte como en casa. A Daniel Sordo, padre, después de pasar un fin de semana inolvidable con la afición y con el equipo, también le preguntamos por Autolaca. Yo creo que ahora mismo el equipo Autolaca será uno de los mejores equipos que hay en el mundo, pero sin llegar. Yo he visto muchos equipos, me ha impresionado mucho porque yo admiro mucho a Ángel. Es un hombre que desde el primer momento que empieza a montar, el primer, digamos, punto de la asistencia hasta el final, está todo controlándolo él, todo mirándolo. Y bueno, la verdad es que la imagen y la seriedad que existe en el equipo de Autolaca, no creo que existe en ningún equipo. Con este reportaje queremos dar las gracias a don Ángel Ramos, director general de Autolaca, por todo lo que nos regala a todos los canarios cada vez que abre las puertas de su museo del motor. Autolaca, no vemos en el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!